Buenos días, mi nombre es Yarianis Peña Ramos, licenciada en la especialidad de pedagogía, con 16 años de experiencia, arriba Venezuela el 22 de marzo del 2022. Estoy ubicada en el estado de Zulia, municipio de Colón, parroquia de Santa Bárbara. Mi activismo es trabajo en la consulta de pedagogía, donde además atiendo el programa del buen vivir del paciente diabético, que se le aplica el medicamento Everpro para una mejor secretarización de la lesión. Y mi aporte a la misión es mejorar el estado de salud de vida de los pacientes e incorporarlos a la sociedad.